Leo, brillando como un sol, no vas a pasar desapercibido en ningún lugar que te vayas a tú a posar esta semana. La fuerza saca la mejor versión de ti para luchar ante una dificultad, ya sea laboral, emocional, física, no lo sé, pero vas a desatar realmente tu poder. Que tiemblen los demás porque el león se ha recuperado y siento que esta vez el león va directamente a lo que quiere. También puedo sentir cerca de ti una persona muy sensible, muy emocional, que probablemente pueda seguir con tus palabras o actos. Sé prevenido, Leo, en las situaciones emocionales y, por favor, pregunta, no asumas nada, pregunta. La fuerza que te representa en el tarot y saliendo como energía principal es súper bueno porque dice el sol se pone en tauro y favorece a Leo de una manera increíble, ya que son signos fijos. Entonces, mucha fuerza y, sobre todo, determinación es lo que yo veo para Leo esta semana. Probablemente dos personas en tu energía. Esto es lo que viene esta semana. Leo, suscríbete a mi canal gratis para que no se te pierda aquí en un letrero que dice suscribirse. Tú le das clic y listo. Estaré subiendo videos todos los días y, pues, de esa manera no se te va a perder nada. ¿Ok? Conecto fuerte contigo. Pido ángeles y arcángeles, me permitan darte un mensaje decreto para ti esta semana. ¿Qué es lo que ellos te quieren decir? A través del tarot de los ángeles. 1. Usted es un emprendedor con formas innovadoras de crear oportunidades. O sea, tienes un ingenio increíble. Su determinación, ahí lo dije, y resistencia, ahí también está, son poderosas y lo ayudarán a superar tiempos difíciles y alcanzar el éxito. Tal cual como te lo mencioné aquí. Tal cual como te lo mencioné aquí. 2. Soy innovador, soy innovadora. Coloca eso, por favor, en los comentarios. Decrétalo. El que decreta, al final crea. Entonces, si yo creo que soy innovador, lo seré. Así que, decrétalo, por favor. Es la manera más especial que han dejado los ángeles para obtener cosas. ¿Listo? Un mensaje especial del oráculo para ti, mi león y mi leona, que está detrás de esta pantalla observándome. Me encantaría que me dejaras un comentario. Me dejaría saber quién eres. Me gusta leerlos, la verdad. Me hace sentir como acompañadita. Leo, ¿qué dice el oráculo? Gracias, gracias. Conclusión. Se saben muchas cosas que antes no sabías. Se ven otras que estaban ocultas. Y por fin entiendes todo un hilo de acontecimientos que te venían pum, 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 golpeando de manera consecutiva. Algo concluye. Tómalo como te resuene. Por otra parte, salió esta carta. Despacio. No sé si es que quieres mudarte, irte, moverte. ¿Quieres un cambio drástico? Y para hacer eso posible, tienes que ser paciente. Paso a paso. Todo a su debido momento. No te me afanes, Leo. Sé que si tienes afán en muchas cosas, no te afanes. Nosotros sabemos por qué te estamos deteniendo tanto, dicen los ángeles. ¿Listo? Signos con los que vas a tratar, Leo. Con gente de Pisces, de Géminis, de Acuario, de Libra, de Capricornio y de Tauro, muy probablemente. ¿Qué viene para ti, mi león y mi leona en los próximos días? Aunque yo siento la vibra de que hay dos energías, dos personas aquí. ¿Listo? Quiero ver exactamente qué viene para Leo. Conecto fuerte con Leo. Para los próximos días en situaciones de amor, ¿qué viene? Con una sola carta, por favor. Quieren salir varias, ¿no? Mira, mira, mira. Quieren salir varias. Una carta, la que se voltee primero. Una sola. Si miras, te van a estar pasando muchas cosas Leo en el amor. Muchísimas. Reciprocidad. Quiero tener igual que dar y recibir. Condicionas a alguien. Es muy claro. Tú le pones las cartas sobre la mesa y le dices, yo quiero que me des lo que yo te puedo dar. Si tú no eres capaz de darme eso, no te quiero. Así, pum, de frente a frente. Le dices a una persona lo que quieres y si está dispuesto o no a dártelo. Reciprocidad. Es lo que estás buscando. O probablemente no buscas, sino que lo que esperas en las situaciones emocionales, físicas, espirituales, de trabajo, de todo. Algo recíproco. Sí. Quiero dar y recibir. Porque siempre soy yo quien doy, dice Leo. Entonces veo que en las situaciones emocionales probablemente estarás evaluando qué es capaz de hacer por mí esa persona. Y con base en eso estarás eligiendo a una. Porque, repito, una semana donde hay dos energías revueltas de dos personas aquí. Quiero ver a más profundidad qué es lo que viene para Leo, por supuesto. Leo, conecto contigo. Cuatro de espadas. Bueno, es que usted pasó una temporada sentimental fuerte donde usted tocó fondo, Leo, y usted decidió no volver a pasar por allí. Y usted ahora tiene límites claros de acuerdo a las personas con las que se va a mezclar en la parte emocional próximamente. Paje de bastos. Hay una persona relativamente nueva en tu energía, quizás alta, de piel no tan clara, cabellos oscuros o probablemente delgada. Dice que esta persona está ahí, ahí como que tocando, remando o insistiendo. Sí, pero quizás Leo no ve como actitudes que vayan acorde a lo que Leo quiere o probablemente esta persona ha cometido errores estos días porque Leo no se siente satisfecho con lo que esta persona le brinda. Por lo tanto, Leo está como que debatiendo. Por otro lado, en tu celular, en tu teléfono, hay alguien vía chat constantemente como muy cerca o probablemente puede ser la misma persona. Y tú evaluando su comportamiento, Leo acá haciendo mucha introspección, ¿sí? Leo, esta persona te vigila y te observa todo el tiempo. Quiero que sepas eso. Esta persona está constantemente mirando la manera en que te comportas con él, con ella y con los demás. ¿Sí? Entonces, ten presente eso. Úsalo a tu favor si es que necesitas a través de eso decirle algo o quizás generar algún tipo de emoción en esta persona, ¿no? ¿Qué más hay? Dice que es una semana donde hay que ser paciente porque algo de pronto no sale como tú quieres o te hacen esperar algo, un papel, un documento, una firma y entonces te puedes desesperar un poco por esto. Pero al final se va a lograr, entonces no te preocupes, ¿sí? Que todo se dará como que a tu favor. La carta del 6 de espada dice, ya la tormenta y todo lo malo pasó, ahora viene suelo firme, vas a pisar suelo firme, vas a tener firmeza, determinación, claridad, carácter. Vuelve Leo a ser Leo. Sí, es lo que yo veo. Sí, también me están diciendo oportunidades de un paseo o de un viaje pronto o te veo hablando sobre esos temas con varias personas, ¿listo? Bueno, el mensaje y el consejo es la templanza, manejar la tranquilidad será la base de una buena semana, ¿sí? Manejar la tranquilidad, la templanza. Vuelve y me muestran las dos personas en el amor para ti, no lo sé por qué, pero dudarás muchísimo en cada paso que des con cada uno de ellos. ¿Qué más dice? Energía en el amor, Leo. Tenemos demasiadas diferencias, lo que dije al inicio. Leo siente que quizás esta persona no hace lo que Leo le gustaría quisiera, entonces Leo lo estará diciendo. Tenemos muchas diferencias y entonces, ¿qué más dice? Vamos a leer que Leo, esto es en tiempo real, en vivo y en directo, yo no corto estos videos ni nada. Y yo no quiero correr más, yo no quiero correr detrás de nadie, dice Leo. Yo no quiero tener que estar diciéndole a la gente qué tiene que hacer por mí. También me aterra mucho pensar que tú de pronto vayas a expresar lo que vivimos o lo que hacemos y que la gente luego hable de mí. Dice Leo que estarás cuidando mucho como tu apariencia o tu percepción que tienen los demás acerca de ti. También te importa mucho lo que piense alguien. Tampoco quiero perseguir. Es como si tú le estuvieras diciendo a esta persona, mira, yo no voy a ni a huir, ni correr, ni perseguir a nadie. Si realmente no eres capaz de mejorar, de cambiar o de pronto de demostrarme lo que eres capaz de hacer por mí, es mejor que te alejes. Literal, eso es lo que va a estar pasando. ¿Vale? Y vas a estar comparando a una persona con la otra. ¿Sí? Solteros y solteras. Pensando mucho en una persona tú. Probablemente blanca, de piel clara. Probablemente sagitario, capricornio, Leo, Pisces, Acuario. Y pensando qué hacer al respecto. Como si, pensando qué hacer si esa persona aparece nuevamente. ¿Qué viene? Leo. Leo, le dices que no a alguien. Vuelvo y repito, vuelvo y dice lo mismo. Alguien que está loco por ti, si no te demuestra exactamente y si no tiene nada para ofrecer, realmente Leo no le aceptará. Lo veo muy fuerte, lo veo muy claro y tengo que volverlo a decir porque es lo que yo siento. ¿Sí? ¿Quién viene? Siete de bastos. Múltiples admiradores, pero no sé. No sé, Leo. Analiza muy bien a quién dejas entrar a tu vida y a quién no. No los veo con buenas intenciones. Si tienes una persona especial ahorita mismo o alguien que te interesa y quieres ver cómo va a estar la energía, veámoslo. Quiero que me des la oportunidad de hacer las cosas bien. Voy a poner mi tiempo, mi atención, mi dedicación para que esto germine y florezca bien. Voy a cuidar de esa planta. Voy a hacer que esa planta dé frutos. Voy a invertir en esa planta. Voy a invertir si me lo permites. Prácticamente es lo que alguien quiere contigo. ¿Sí? Invertir. Demostrarte. Darte la atención. Pero hay algo que le bloquea o hay algo que en este momento no le permite acercarse a ti o no le permite dar su 100%. Esta persona estará durante toda la semana evaluando cómo escapar de esa atadura que tiene aquí para poder quedar libre. Signo de Leo. Mira esto. Libre. Uf, qué fuerte. Y aunque se le pueda venir el mundo encima y se puede ahogar porque mira, mira esto. La chica está ahí que se lanza al vacío, ¿no? Quiere estar libre. La chica queda libre y cae al agua, ¿sí? Parece que no sabe nadar porque mira que va en caída libre prácticamente, como que no intenta salir de allá abajo porque tiene muchas dudas, mucho miedo, mucha inseguridad. No saben los dos cuál camino coger. Pero lo único que tiene claro esa persona es que te va a demostrar que quiere estar contigo, que quiere estar a tu lado, Leo. Es como si esta persona estuviera dispuesta o dispuesta a entregar hasta lo que no tiene por demostrarte que realmente quiere algo más allá contigo. Leo, esta persona se tira al abismo por ti. Leo, esta persona se tira al abismo por ti. Miremoslo así. Espérate, espérate, Leo. Así. Mire. Qué fuerte la energía que yo acabo de ver aquí. Consejo para ti. Pedías justicia, pues justicia tendrás. Uf, qué bonito. Parejas, 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 parejas. Trabajando, construyendo, recuperando, moviéndose, actuando, avanzando, tomando control de las cosas, asumiendo los errores y dándole un rumbo a la relación. Diferente. Veo a Leo junto a su pareja trabajando por esta relación y veo empleos y detalles. Ay, con muchísimo amor y cariño. Hay una sorpresa especial aquí, Leo. Qué bonito, hay mucho amor, ¿sabes? Hay mucho amor, hay lealtad, hay amor, hay entendimiento. Ay, qué envidia. Exparejas. En conflicto. O probablemente tengas un conflicto, una discusión con alguien que fue tu pareja. Porque todavía te quiere, te piensa y siente muchos celos de pensar que tienes el camino libre para rehacer tu vida. Prácticamente es eso. Esta persona tiene muchos celos de ver que otra persona te pueda tener y no él o ella porque, pues, perdió su oportunidad. Hay algo que se llama justicia divina. Otros le conocen como karma. Pues, más o menos, es lo que estará viviendo. Puede que te lo diga, como puede que no, pero es lo que estás sintiendo. Iniciales de nombres o apellidos de personas con las que te vas a involucrar o probablemente tengas algún tipo de acercamiento. Lo que respecta a esta semana. La C, la M, la S, la R, la D y la V. Leo, yo te quiero, te bendigo. Que mi Padre Celestial esté contigo esta semana. Ánimo, fuerza. Ahorita lo tienes todo para ser feliz, Leo. Aprovechalo. Ser feliz es una decisión. Tú decides que te amarga y que no. Confío en ti, en tus decisiones. Dios te bendiga, Leo. Chao, chao.